Para el Perú y el mundo Para ti Para toda la niña bonita Esta noche Como tú mi amor Sonríe, sonríe Sonríe mi niña Que cuando ríes te ve más linda Eso José Neira Elineira Alberto Mecarejo Ambar Producciones Con tu broma Corazón Sí, sol, sol, sol Pero sírvete lleno Toma, toma Pero sírvete lleno Toma, toma Pero sírvete lleno Toma, toma Sírvete lleno Tomala Margarida paloma Solo para paloma Que bonita nuestra historia Para el amor Nos conocimos Para el amor Enamorados Ilusionados Toma, toma, toma Tampoco, toma Tampoco, toma Pero sírvete lleno No se para Hay tu cariño No pienses que te he olvidado Mi niña bonita Mi amor por ti no ha cambiado Te juro mi vida Sabes que Dios me amó Que tú eres mi amor primero No pierdo las esperanzas Y cómplate mi amorcito Para ti mi niña bonita Y mi amor bonita Para Luz Como te amo Para Marina Para Flor La gente de Guacamamba Y la mano salió Y levante la mano Dice una vuelta Una vueltita Y por siempre serás ¿Qué cosa? El amor más bonito que tengo en la vida Mi niña Mi niña bonita Mi niña Polos y camisas Stone Lice Lenin Mega Stone Lice Así 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 Diego Granda Esa gitana Así 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 Y para Meteoro Y llegamos Que bonito fue nuestro amor Que bonita nuestra historia de amor Nos conocimos Nos conocimos para el amor Enamorados Ilusionándonos De repente Nos separamos De tu cariño No supe nada Que cruel destino Que me ha tocado Porque tu cariño Ya lo he perdido Y se la saben Si o no Me ayuda No pienses Fuerte Fuerte Mi amor continúa Te juro Fuerte Si sabes que yo te amo Que tu eres mi amor Primero No pierdo las esperanzas De encontrarte mi amorcito Porque seguimos recorriendo Todo esto en Perú Gracias a ti mi Dios José Neira Yeni Neira Alberto Melcarejo Somos producciones Cumbia Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Así Las mujeres Levanten la mano Las mujeres Corazón sensual Las mujeres más bonitas Que les bate la mano